Caminando aquí por los callejones de una de las ciudades más sagradas del mundo Jerusalén, me he encontrado un restaurante que el chef me dice que me va a preparar una comida que tiene que ver con la Biblia. Hoy para el gusto del gordo, vamos a entrar. Estamos en la cocina del restaurante Ecaliptos, que esto es un restaurante típico aquí en Jerusalén. Un restaurante judío y culture, esto quiere decir que separan la carne de la leche. Y el chef que tenemos aquí con nosotros se llama Moshe, él nació en Irak pero vino para acá de muy pequeño y escudido también. Y la comida que tiene es de la Biblia, lo que tú haces, más o menos. Comida de la Biblia, comida de mi madre, de tu mamá, comida israeliana. Estos son los famosos higos. ¿Esto tiene salsa de tamarindo? Sí, higos con salsa de tamarindo. La verdad que están excepcionales. Muy, muy rico. Mario, es un placer tenerte en al gusto del gordo. Muchas gracias. Aquí en Univision.com, todos en al gusto del gordo, con don Francisco. Muchas gracias. El experto en comida y en vinos. Yo me he fijado que en el oriente las comidas se parecen, por supuesto. Hay mucho de esta berenjena. Pero si tú ves lo que hacen en el Líbano, el fomus, el papaganus, todas estas cosas... Es igual que esto. Es lo mismo. Muy similar. Lo que parece que es una paella de pollo, pero esto es un rito que hay. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. A ver, que algo es bueno. Paella de pollo, que es típica, bueno, de aquí de Jerusalén. Ah, this is Paul. Thank you. Gracias. Thank you very much. Gracias. 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 Gracias.